Hola, ¿cómo estás? Qué lindo es comprar una bici. Y si es nueva, la tarea no es nada difícil. Pero, ¿qué pasa cuando queremos comprar una bicicleta usada? Esa tarea, si no tenemos experiencia o una guía a seguir, puede ser un problema a futuro. Por eso, en el programa de hoy vamos a hablar sobre algunos puntos a tener en cuenta a la hora de comprar esa bicicleta usada que tanto te gusta. Así que, parate en los pedales y seguinos, que ya rueda Mundo Ciclismo TV. ¡Suscríbete al canal! Si te conviene para el uso que tú le vas a dar, te invitamos a que en este link veas el programa que hicimos sobre los distintos tipos de bici. Ahora sí, vamos a comprar esa bici. Primero, ¿dónde comprar una bicicleta usada? Lo mejor es siempre comprar en lugares destinados a este tipo de negocios. Hay tiendas que reciben bicicletas usadas como parte de pago y generalmente le hacen chequeos antes de tomarlas y service para ponerlas a la venta. También hay muchas plataformas digitales donde poder comprar. Por ejemplo, Mercado Libre o LX o la que tú estés acostumbrado a utilizar. Lo importante es que no compres sin antes ver personalmente la bicicleta. Segundo, asegúrate de que no sea robada. Para eso tenemos un par de sugerencias. Siempre pide factura. Es lo ideal de que quien te la vende, la tenga. Pero puede ser que esto no sea así por recibir una bicicleta que fue de regalo o mismo que hace mucho tiempo y ya no está la factura. Puedes preguntar si su historia y pedirle algún registro fotográfico. Recuerda que las bicicletas tienen un número que la identifican. Generalmente está bajo la caja de centro o del pedaliar. Aquí en Uruguay puedes ir a la policía con ese número y preguntar si ella está denunciada como robada si quieres quedarte más tranquilo aún. Tercero, estado general. Si llegamos a conocer al dueño podemos ver qué uso le daba a la bici. Por ejemplo, si es una bici de ruta o de mountain bike, si corre carreras o si es solo uso recreativo. Si no lo conocemos podemos pedirle por ejemplo amistad en Facebook y ver un poco en su historial qué tipo de ciclista es, si es un ciclista activo, en competencias y ese tipo de cosas. Si no tenemos la posibilidad de llevarla a un taller para que le hagan un chequeo a fondo, solo con prestar atención en algunas cosas, tú mismo puedes evaluar el estado de la misma. Por ejemplo, lo primero es el aspecto general de la bici, la pintura, los forros, el asiento, etc. Después podemos ver más detenidamente las cubiertas. Para eso vamos a ver si el dibujo de la misma está muy gastado, si está cuarteada en los costados o si tiene alguna reparación importante. También podemos chequear los frenos y si las ruedas giran de buena manera. Por último debemos subirnos y andar para chequear los ruidos y el funcionamiento en general. Aquí es un buen momento para verificar la transmisión. Si es que estamos viendo una bici con cambios, lo ideal es accionar varias veces los cambios y ver cómo responden. Cuarto, siempre que compramos una bici usada hay que tener en cuenta que no por comprar barato nos va a salir más barato. Tenemos que tener en cuenta algunos puntos que hagan rendir nuestro dinero y nuestro tiempo. Por ejemplo, pongamos que nos piden mil pesos por una bici que hay que cambiarle frenos y cubiertas. Y el costo de esa reparación es 400 pesos. Si sacamos una cuenta rápida, el precio final serían 1.400. A su vez, por otro lado, estamos viendo una bici similar que cuesta 1.400, pero está en óptimas condiciones. Por precio y tiempo te aconsejamos que lo pienses tranquilo antes de tomar la decisión. Pero hay algo muy importante y es tu gusto. Si la primera opción te gusta más por forma o por color o por lo que fuere, no dudes. Entonces, tendrás que esperar un poco más para poder usarla, pero lo importante es que te quede satisfecho al 100% con tu compra. Esperamos que este programa te sea útil si estás buscando invertir en una bici usada. Recuerda, comprar robado te convierte en cómplice. Y si no hay quien compre, no hay quien robe. Debemos cuidarnos entre todos. Si te gustó el video, compartilo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos a través de las redes sociales. Nos vemos en una próxima entrega de Mundo Ciclismo TV. Chau, que pasen bien.